La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Encuentro Eterno Primera carta a los Corintios, justo en el capítulo 15, los versículos 51 al 55, dice así He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorvida es la muerte en victoria ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? ¿Qué misterio es el que Pablo está mencionando acá? Cuando dice, os digo un misterio Bueno, hay dos interpretaciones Algunos predicadores populares sugieren que este misterio Es el rapto secreto de la iglesia Que ocurrirá siete años antes de la gloriosa venida de Jesús por segunda vez En este rapto secreto Los cristianos fieles son llevados al cielo en forma repentina Así que si es que logramos ver algo de ellos Dicen algunos, será la ropa nada más Eso es lo que explica esto usando esta parte bíblica Ahora, la otra interpretación es El misterio al cual se refiere Pablo Es simplemente la transformación De los justos vivos Que se van a unir A los justos Resucitados En la segunda venida de Cristo Jesús No hay un rapto secreto para la segunda venida de Cristo Jesús ¿Por qué razón? Porque la venida del Señor Jesús será visible para todos los seres humanos Será audible porque vendrá con poder y gran gloria Y se escucharán el sonido de las trompetas En fin Y tanto la resurrección de los muertos Como la transformación de los vivos Ocurrirá en un instante En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final Trompeta Dice el texto ¿Qué lecciones podemos aprender entonces para nuestra vida? Dos lecciones La primera La segunda venida de Cristo Dará lugar al encuentro más asombroso que jamás haya existido Los justos vivos son transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la voz de Dios Son glorificados Ahora se vuelven inmortales Y con los santos resucitados Son arrebatados para encontrarse con su Señor en el aire Pregunto ¿Estamos preparados para ese gran evento? Y dos Los ángeles juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos Desde un extremo del cielo hasta el otro Santos ángeles llevan Niñitos A los brazos de sus madres Y dice el conflicto de los siglos Amigos A quienes la muerte se paró por largo tiempo Ahora se reúnen Para no separarse Nunca jamás Pronto nos encontraremos con Jesús Y con nuestros seres amados Que en vida Creyeron En Él Por eso Una vez más Tú y yo Podemos perder A un ser amado Pero hay esperanza De reencontrarnos Para siempre No podemos perder por nada del mundo Este encuentro Porque es el inicio De la vida eterna Con Cristo Jesús Dios te bendiga Soy Eberro Recuerda Hoy es el día De tu salvación 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 Gracias por ver el video.